Arnulfo Arias es un campesino de Norte de Santander y Cesar que salí de aquel lugar del campo cuando tenía ya 18 años y hoy soy una persona dedicada al hogar, a una familia estoy en un programa de reconciliación para la paz y lo he podido llevar pues gracias a Dios primeramente pero lo he podido llevar con disciplina como persona participante del programa debemos superarnos como una persona criada en el campo no quedó tiempo para el estudio pero cuando entro al programa el gobierno me dicen que puedo estudiar la verdad es que saqué un bachillerato con muchísimo esfuerzo pero lo saqué también con un apoyo muy grande el trabajo que yo vengo haciendo en la iglesia es un programa de cadetes se llaman cadetes cuadrangulares lo implementamos hace tres años en la iglesia cuadrangular del barrio Miraflores donde se trabaja con los niños enseñándoles la palabra del Señor enseñándoles la ética, los valores, la disciplina y enseñándoles cómo se deben comportar ante una sociedad el CAETE es reverente a Dios, a su casa de oración es limpio de pensamiento, palabra y acción también trabajar con las comunidades, con las fundaciones trabajar con las comunas porque en las comunas hay mucho personal vulnerable no podemos dejar que las personas que quieren hacer el daño lo sigan haciendo pero para eso tenemos que preparar a una sociedad y la sociedad que más tenemos que preparar nosotros es a la niñez yo creo que si nosotros podemos preparar a una niñez vamos a tener a una juventud correcta una juventud que pueda salir adelante que pueda ser profesional debe ser diferente, debe haber un cambio mi sueño con el programa de CAETE es mirarlo graduar porque hacer el esfuerzo de venir a este lugar a traerles la enseñanza a ellos es con el sueño de mirarlos a ellos triunfar el día de mañana